Restaurador de mi alma Sanas el dolor Redentor de mi Ayer, oh, te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Y siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Ahora como ustedes Mi pastora y autora de esta canción Mary Alessi Mender of the broken So Jesus is He's the healer of the soul Redeemer of all yesterdays Oh, I will bless you Lord Oh He's the maker of the heavens The oceans and the sky All the earth rejoices Oh, the earth rejoices All the earth rejoices It's here we glorify We live to glorify I will bless the Lord I will bless the Lord At all times I will bless the Lord At all times At all times Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Con mi corazón Te bendeciré Mis labios y mi voz ¡Por siempre, por siempre, por siempre! ¡Por siempre, por siempre! ¡Oh, baby, dance in our hands! ¡And Holo이면 tu voz! ¡El Señor como David dijo que te bend Wes en diversidades ¡Por siempre, Señor, ¡Im si no vengo! ¡Por mi corazón! ¡Yo te can gird! Por siempre Señor te bendeciré Con mi corazón yo te cantaré Por siempre Señor te bendeciré Con mi corazón yo te cantaré Por siempre Señor te bendeciré Con mi corazón yo te cantaré And I will bless the Lord And I will bless the Lord I will bless the Lord At all times At all times De bendeciré De bendeciré Por siempre Por siempre And I will bless the Lord 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 And I will bless the Lord